seguimos adelante en cronómetro cero entramos en los últimos tramos cronómetro 2 no sé si nos da tiempo y ponerla el cartel de la clásica que vamos a tener en el sausal todavía el próximo mes pero a ver si nos da tiempo de momento nos vamos a ir rápidamente también para disfrutar de lo que hubo en lanzarote cada vez que vamos a lanzarote coche de sicar en todo el archipiélago canario nos movemos con naviera armas por el archipiélago canario y es un placer cada vez que vamos a lanzarote quedarnos el apartamento mansión nazaret en costa teguise se lo recomendamos si va a lanzarote a cualquier cosa apartamento nazaret en costa teguise el atendimiento fenomenal cristina tres whatsapp mientras vamos viendo los apartamentos nazaret mentalmente ya que se lo digan al compañero jose no que estaba estuvo por ahí en haría le dio tiempo hasta de echarse un bañito en la piscina porque lo conozco sé que he hecho más de uno y un sueñito fantástico la verdad que vale mucho la pena pero antes de meternos de lleno y de irnos a la isla conejera de irnos a lanzarote quiero saludar a nuestro manager particular creo que es el más así que hay en canarias rainer germán desde tacoronte rainer germán rodríguez lo recordará porque nos vimos en la en moya comprando los pastelitos ahí tenía su su suete de gronómetro cero sus cosas personalizadas una maravilla muchas gracias rainer dice enhorabuena enhorabuena por el programa como siempre y un placer disfrutar del maravilloso programa con ustedes dios me los bendiga los dos buenas noches gracias rainer por siempre seguirnos de esta forma tan cariñosa marcos álvarez megoya nos ve desde las caletillas en tel de alberto casimiro y nos ve también en gran canaria no en tenerife en las maletas del río narico carmen llanes dice buenas noches saludos de carmen llanes gutierro desde las maletas del río narico y dice que nos vamos a ver en la subida de ermigua nos veremos allí los cámaras que estén allí de cronómetro cero eustaquio rodríguez desde la escalona también nos manda saludos y nos da las buenas noches armiche diario nos saluda desde aruca que como siempre está cada martes al pie del cañón y dice nos vemos el sábado en santa brígida oliver guerra desde la bonita tierra de barlovento en la palma saludos para mi amigo iván quiere mandar salud y fran nieto también nos ve desde las maletas del río narico dice otro martes me gusta esto que dice porque dice otro martes más en la cuneta televisiva para no perder detalle vamos a adoptar esa palabra muy bien pues nos metemos de lleno en la competición nos encanta este programa regional estuvimos en gran canaria en la subida montaña alta estuvimos en tenerife en el rally sprint de tierra estuvimos en el karting y ahora nos marchamos a lanzarote de la mano de la escudería lanzarote tremendo trabajo el que está haciendo dan y mesa con todo su equipazo para sacar adelante y es complicado es cuando ya ha hecho dos pruebas este año y ninguna son puntuables para los campeonatos tiene que ser duro dani pero está sembrando ahí lo que hay que sembrar de cara al próximo año nos probamos con las imágenes ya de las primeras imágenes que trajo nuestro compañero jose antonio trujillo desde la isla de los volcanes en lanzarote en el municipio de aria efectivamente ahí adecuando todo el terreno para que todo se pusiera en marcha el sábado 11 de mayo es lo que pasó también en lo que pasó también en lanzarote como comentamos las verificaciones administrativas y las técnicas entre las siete y media y las diez y media de la mañana donde está la carpa de la organización ahí tiene lugar todo eso y obviamente las verificaciones técnicas también en el parque de las asistencias también iban pasando por ahí a las 11 y cuarto tuvo lugar el briefing con los pilotos participantes y a las 12 la primera de las tres mangas oficiales en el camino valle del palomo exactamente donde como se llama cinco kilómetros 740 metros de recorrido para finalizar con la entrega de trofeos en arrieta hubo 30 participantes tomaron la partida 25 13 turismo 7 car cross 4 4 y una única moto son poquitas las motos que están disputando los eslalón tres abandonos de todos ellos en el apartado de turismo por lo que terminaron 22 participantes 10 en turismo los siete car cross que tomaron la partida los cuatro cuatro y la moto también que estaba autorizada para salir bueno pues el 11 de mayo como decía cristina el segundo eslalón nombrando haría el deporte el municipio haría que no sólo ya con la subida haría el valle de las mil palmeras sino también apostando por la escudería lanzarote que dirige dani mesa y que quiere sacar las pruebas delante con equipo venido de gran canaria pero buena parte de los que están saliendo ahí en lanzarote también dentro de la escudería lanzarote que está haciendo las cosas bien y prepara también el eco rally nos metemos ya dentro de la información cristina imágenes que disfrutamos con los coches de sicari por supuesto que sí también como no no viéndonos moviéndonos por canarias con nadie en armas mientras vemos a ese coche de la que va avisando ya que todo va a empezar en este caso es la caravana de seguridad el coche ese ahí lo ven en la puerta comienza esa caravana de vehículos antes de empezar la competición ese sería el tramo enlace del pico de las nieves hacia los más altos de lanzarote siempre vamos cuando termina y no quiere esperar a que abra la carretera y bajamos por ahí que es guapísimo que se ve el reguero de tierra para detrás por decirlo un canario y rápido a en serio que no se pensaba que era ese camino valle del palomo pensaba que era ese jose está diciendo el compañero cámara que no que no es él no es el tramo ese de las nieves vamos a comenzar ya con la competición me extrañaba cuando vio el mar tan cerca digo claro le mandamos un saludo al número 1 miguel cabrera y mario guillembe tacor con el volván golf gti que se retiraban de este segundo slalom haría es deporte con el número 2 carlos ignacio lópez y javier padrón con el bmw 325 fueron quintos clasificados del apartado de turismo que lo que estamos viendo el número 3 de kilian camacho y airán pérez con el 6 visa cupra fueron los vencedores de esta categoría que ya lo hemos visto a mai perdomo y tania trenzado con el volván en golf gt y otro abrazo para ellos porque eran otra de las bajas que tuvo este slalom el número 5 hirio me curbelo y brenda cataisa pérez con el nissan micra n3 fueron décimos clasificados enhorabuena una prueba que tiene su clasificación su entrega trofeo sus detalles su agüita su café y es que como mima y su detalle también para cada uno de los que trabaja en la prueba como mima dan y mesa porque como un buen copiloto sabe lo que se sufre y qué bonitos están los colores colores de adrián bueno de adrián no del toyota corolla de adrián sarabia y paula rocha número 6 en las puertas octavo para ellos el 8 para ellos en el clasificación final número 7 adrián andrés pérez y martina pérez montes de oca con un toyota starlet fueron sexto menos ya están mirando la lista y no hay unos belcorsa aquí claro que hay una carrera sin unos belcorsa sería difícil enhorabuena porque aquí veo por todos lados club deportivo escudería lanzarote titterro y gran gandra la verdad que buenos participantes y buenos deportistas tenemos tanto en lanzarote como luego también en fuerte ventura el número 8 miguel en miguel no nahuel miguel hernández y natalia elvira quintero con el for fiesta fueron los segundos clasificados en el apartado de turismo el número 10 alberto gil de león e iván antonio de león con el citrona x ocuparon la séptima plaza el opelcorsa gc y de saúl arioc figueroa y francisco javier delgado número 11 en la puerta para ellos el número 3 en la clasificación final subían ahí al tercer cajón de podio no pensé que ibas a hablar continuamos con el número 12 domingo javier alberto y carmelo miguel es que herrero con el toyota starlet de número 12 en la puerta y para ellos el número 9 en la clasificación final como digo de este segundo slalom haría es deporte celebrado el pasado sábado en la bonita tierra de lanzarote trabajando las escuderías sacando adelante nosotros trabajando también en muchos frentes próximos fines de semana subida de ermigua en la gomera donde estaremos comiendo en el bar las chácaras y como no con naviera arma estamos viendo de mi valló ya por delante como siempre en lanzarote se va muy deprisa pues a mí se me contagia y estamos viendo el número 11 que fueron los terceros clasificados enhorabuena para este equipo saúl arioc figueroa y francisco javier que subieron el opel corsa gc y al tercer cajón de podio recuerden que hoy hacemos tres regalos tres sorteos 6 4 7 130 110 en unos minutitos en menos de 15 minutos regalamos tres cosas saludos para santiago camino que nos ve desde bueno me imagino que en canarias el sábado en santa brisa y nos vemos y andré álvarez también nos da las buenas noches a través del facebook y genaro espino nos ve en tel day y dice saludos para el mejor programa del mundo del motor muy grande cipriano y cristina magnífico programa chicos no cambien nunca vaya que bueno nos vamos a ir hoy con el ego un poquito subido que bien se ve biofera en lanzarote se ve perfecto además con el faldón justo saliendo de arrecife de la gasolinera ni adrede continuamos con los participantes leíamos también antes el número 12 domingo javier alberto y carmelo migueles con toyota starlet que fueron novenos clasificados el número 14 eliezer betancourt y miguel ángel rodríguez con el volvágen golf gti fueron cuartos clasificados con ese bonito volvágen color blanco y rojo que me gusta mucho a mí el rojo continuamos con el último para mandarles un abrazo a itami afonso y raúl galván con el volvágen golf gti que se retirarían también en este segundo salón haría es deporte fueron las tres bajas como decíamos al principio en el apartado de turismo y les mandamos también un abrazo para estos grandes equipos hay que hacer el sorteo antes de lanzarse de para que no corte biofera porque kevin dice a ver si toca algo dice vamos a ver vamos a ver si tenemos suerte continuamos con el apartado de car cross el número 20 lo llevaba raúl armas garcía con el speed car stream y fue el vencedor de esta categoría de car cross donde también se lo pasan pipa yo creo que tiene ser divertido a la par que no sé si complicado difícil pero por lo menos se lo pasan bien invitado a probar una a ver si lo hacemos el número 22 samuel martínez cabrera con el king car fue sexto clasificado sorteamos esta noche de la mano de marvel marvel distribuciones una lámpara con el local y como se me olvida una luz de emergencia geolocalizada geolocalizable bien que bien estudió esta chica va a haber se gastó las perras de la universidad pero valió la pena hombre que sorteamos tres cositas esta noche 6 4 7 130 110 y si se intuye ahí entre el polvo de lanzarote a oliver asensio en una de las curvas con el king car 750 número 23 fue tercer clasificado en esta categoría el 24 simón medina con el king car también fue el que ocupó la segunda plaza el 25 y era y brito perdomo con la sx 1 6 x 0 1 fue séptimo clasificado dieron un detalle uno para cristina uno para josé y otro para mí pero se nos quedó en la oficina un recuerdo de esa prueba para que la tengamos ahí por haber estado ahí trabajando sí con el cartelito ahí de del slalom la verdad que muy bonito pero fueron tantas cosas que hoy se nos quedaba atrás mil disculpas pero mil gracias también por ese detalle el número 26 habían rodríguez bolaños con el king car preciosos colores también medio metalizados ahí guapísimo fue cuarto clasificado y el 27 borja rejón fernández con el pit car 2 fue el quinto clasificado de esta categoría de car cross en el segundo slalom haría es deporte esto fue el pasado sábado en la isla de lanzarote como digo no para dani en trabajando también ya estará con nosotros en la fiesta del motor de lanzarote el 15 de junio homenaje a los mendas o el más almendas y a la familia leme que será el 15 de junio también ese abrazo al 27 que como estamos viendo borja rejón que fue quinto clasificado con su speed car un slalom donde también hubo quads y hubo también una moto participante comenzamos con los cuatro el 101 de kevin hernández garcía con el llamas a y fz 450 fue el vencedor de este segundo slalom haría es deporte en el aparcado en el apartado de cuat el 102 ismael villalba robaina con el kawasaki fue el cuarto clasificado el 103 lo llevaba gastón enrique iglesia con llamas a raptor 700 y fue como el que subió al tercer cajón de podio el 104 de marcos ponce gonzález con el llamas a y fz fue el segundo clasificado en la categoría de cuat y en la categoría de motos en apartado de las motos como siempre digo que hay poquitos participantes ahora se animen muchos más pero ahí estaba kenny huertas dando guerra con su ktm y fue el vencedor obviamente en esta categoría bueno pues todos los participantes que tuvieron ahí en la subida de la subida en el slalom de haría es deporte en lanzarote cada uno de ellos y hemos repasado todas las clasificaciones cristina repasamos repasamos vamos a ir a repasar esas clasificaciones aprovechando que lo estamos viendo recordamos de nuevo el 106 que fue kenny huertas el vencedor el primer clasificado en esta categoría de motos en cuanto a los cuat el podio quedó de la siguiente manera gastón enrique iglesias fue el tercer clasificado marcos ponce segundo y kevin hernández el vencedor en cuat en cuanto a los car cross oliver ascencio fue el tercer clasificado el segundo simón medina y el vencedor en car cross raúl arma y en cuanto ya los turismos por último recordamos cómo quedó el podio saúl figueroa y francisco delgado los terceros clasificados con el opel corsaje seguí nahuel hernández y natalia elvira con el for fiesta los segundos y los vencedores en el apartado turismo de este segundo slalom haría es deporte organizado el fin de semana pasado en la isla de lanzarote kilian camacho y airán pérez con el sea ibiza cupra felicidades a todos es la única subida encuesta que tenemos en canarias de tierra teníamos una que se llamaba la salemera en la isla de la palma que siempre vemos desde el avión que te lo digo siempre cristina y ahora es la única prueba de montaña que tenemos de tierra en la isla de los volcanes en lanzarote nos quedamos ahí con lo que decían los protagonistas aquí en cronómetro 0 hoy de mano de la escudería lanzarote quédense con ese nombre ahí lo vemos lanzarote bueno pues sí estamos aquí ya en la zona de la entrega de premios de este segundo slalom haría la tercera prueba de este año en la isla de lanzarote la prueba ha salido bastante bien un día con bastante calor y bueno eso haya hecho mella en algunos de los vehículos pero bien al final el resultado en lo deportivo pues bastante competido en los primeros puestos y el resto de la prueba a nivel organizativo pues bastante bien la carrera súper contentos ya que pues al fin y al cabo pues la primera toma de contacto con el coche la primera carrera que hacemos en lo que llevo de vida y la verdad que hemos ido progresivamente ya se puede cómo se refleja en los tiempos tampoco hemos venido a hacer tiempo hemos venido a conocer al coche al copiloto y por la verdad que todo un placer sí que tal buena bueno la verdad que contentos la verdad que agradecer aquí a cubrir lanzarote y a dani por habernos vueltos locos por por esas ganas que tiene de hacer cositas en lanzarote y nosotros desde pues la concejalía de deportes y el resto del ayuntamiento y todos los compañeros apoyaremos siempre el rally y estas pruebas deportivas que lo que hacen es sacar jóvenes pilotos tanto en el slalom y demás así que siempre siempre la luz y a seguir por el rally para nada después de dos años sin correr estar tercero de la general la verdad que si me lo decía hace dos semanas no me lo creía pero bien si el hombre es un camino duro estaba un poquillo roto pero bueno dentro lo que cabe se conservó se pudo correr se pudo correr de lo que cabe nada bien pero el tramo muy roto mucha piedra tuvimos que estar esquivando muchas zonas tuvimos que casi hasta parar pero nada bien haciéndonos al coche y nada y hacer al coche a ver si los volcanes podemos hacer lo mejor con competencia se había lo que hoy contento por el resultado no ya que es el segundo año con él empezando con el cual y contento la pista estaba un poco rota había algunos botes que te escupía el cual y tal pero en general bien así hoy el día de hoy ha estado un poco duro no había mucha mucha piedra pero el terreno bien y nada una buena lucha con el otro compañero y la verdad que me lo he pasado bastante bien y un año más otra victoria más aquí en esta lalon que tenemos aquí un saludo un saludo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!